Hola, mi nombre es Carlos Francisco Saavedra, soy socio de la firma de abogados Saavedra Becerra Abogados, una firma boutique especializada en derecho público y contratación pública que está ubicada en la ciudad de Bogotá. En este momento me encuentro estudiando el MBA global de la Universidad Isesi con la Universidad de Tolén y hoy quiero comentarles que siendo abogado una de las grandes oportunidades que a este MBA es la posibilidad de lograr entender para nosotros los abogados el idioma de los negocios. A nosotros en nuestras facultades de derecho nos enseñan mucho sobre las leyes, sin embargo en ningún momento tenemos alguna experiencia o algunas clases con relación al idioma de los negocios. En ese sentido les recomiendo a todos ustedes que hagan este tipo de programas ya que ustedes como abogados una vez conozcan cuál es el idioma de los negocios van a tener una facilidad muy grande en estructurarlos ya que ustedes saben cómo funcionan y cómo se hacen las sociedades y los negocios desde una perspectiva legal.